¿Qué ha llamado la atención sobre los aspectos de violencia? En el año 2015 y 2016. Pasamos de un número de 27 muertes a un número de 42 muertes en el año 2016. Concomitantemente también la violencia no fatal originada en parejas o exparejas y cuyos víctimas son los hombres han aumentado. En el año 2015 teníamos una cifra superior a los 6.300 y en el año 2016 hemos registrado una cifra superior a los 6.800 casos de agresiones de mujeres hacia hombres. Estamos registrando que este tipo de violencia que hace parte de la violencia familiar se presenta con mayor severidad los fines de semana entre domingo y lunes, en horas de la tarde y comienzos de la noche y en los meses especialmente entre mayo y julio. Son los meses donde mayor se registra este tipo de violencia. Bueno, el instituto registra que en términos de violencia hacia el hombre, en el primer lugar lo ocupa el departamento de Antioquia, en el segundo lugar Bogotá como distrito especial y en tercer lugar están los departamentos de Valle del Cauca y Tolima que tienen cifras muy similares. Es decir, los hombres.